En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. En cuanto a ganas del mundo, lindos votos contra el desauticante de las carretas de fiel. ¡Suscríbete al canal! 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 En donde en fin la que otros hacían van de aquí, y tú, para estar rotos de feal, las que esto es real, y su letra mi luz, de esto no coincido ser detesto de los, si es como lo que dañe, donde te, para mí es vos, que ha tratado de aprender en la historia de esta la ciudad de la Telfin 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 Un Telfin 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 Certainly Descub ese Telfin 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 Tif Tuf Pascan, todos están. ¿Quién trató a vosotros primeros? ¿Quién es para que usted no se ha convertido? ¿Quién es tú? ¡Suscríbete! 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 Un saludo. ¡Suscríbete! We are not supposed to speak of this, but since you are a Jedi, and we have exhausted all the other options, I think I can entrust you with this. As you know, the Republic is fighting for its very existence against the evil of the Sith Empire. As you also undoubtedly know, we're doing very poorly. We need much in the way of supplies and material to stem the tide of battle and bring us victory. Manon is the sole source of Kolto, the most powerful medical substance in the galaxy. Frankly, we need as much of it as we can get. The Selkath conservatives, with their neutrality treaties, seek to treat the Sith and the Republic equally. This includes Kolto exports. But a few more far-sighted Selkath see that if the Sith are ever allowed to win, the galaxy will be plunged into darkness, and there would be nothing to stop them from taking Manon anyway. So we made a deal. We were on the other side of the veil. We're Teaching